En Cali, las autoridades buscan a los responsables de generar incendios en los cerros tutelares. A esta hora, los bomberos continúan con las labores para apagar las llamas que avanzan en el Parque Natural Los Farallones. Valentina Gallego, ¿qué dicen las autoridades? Daniela, televidentes, buenas tardes. Lo que dicen las autoridades es que al parecer se trataría de un intento de invasión al territorio, es decir, que estos incendios serían provocados por desconocidos, situación que se viene presentando desde el año pasado, donde el cerro de la antena también fue invadido y las autoridades tuvieron que intervenir. Este es el triste panorama a esta hora en el Parque Nacional Natural Los Farallones, donde las llamas consumieron, según las autoridades, en este momento hablaríamos entre 250 hectáreas. Y en este momento el equipo de bomberos continúa tratando de apagar las llamas. Lo que ustedes ven de color café marrón son todas las montañas que se quemaron. Recordemos que este incendio lleva más de 24 horas y detrás de esa montaña que ustedes ven color café está el foco en este momento activo, donde el trabajo debe ser manual por el equipo de bomberos. Dicen las autoridades que la zona es de difícil acceso. Desde la alcaldía de Cali han dispuesto una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinda información que ayude con la captura de los responsables de este hecho que atenta contra la fauna y la flora. Escuchemos cómo avanzan las investigaciones. En principio la hipótesis tiene que ver con el interés de realizar invasiones en algunos sectores de la ciudad. Y por eso el llamado es a todos los ciudadanos a entregar información que nos permita judicializar a estos presuntos responsables. La policía metropolitana de Cali destacó un grupo investigativo dedicado específicamente a detectar las personas que hayan incurrido en afectar el capital natural a través de este delito que se certifica o se denomina incendio en nuestro código penal colombiano.